Presidente, muchas gracias. Saludo muy especial a la viceministra y a todos los demás funcionarios que nos acompañan. Al lugar en las solicitudes de ordenar el debate con todos los compañeros que han intervenido, entonces para esos efectos vamos a entrar en materia. Vice Ministra, en la presentación del presupuesto 2016 nos dijeron que ese era un presupuesto austero e inteligente. Nos dijeron que era austero porque el gobierno reconoce claramente la difícil situación fiscal que tiene, producto como todos sabemos de la crisis del petróleo, porque si bien es cierto que comparto lo que dice el presidente, desde el punto de vista de las cifras y del impacto fiscal, el golpe a que nos vemos abocados, a que vamos a estar abocados en estos años es bastante grande, particularmente en las finanzas públicas. Entonces, uno entiende que es austero porque el gobierno tiene urgencia de recortar una serie de gastos, no solamente de funcionamiento sino de inversión, para poder tratar de compensar la meta que se ha propuesto de déficit fiscal y poder cumplir con la regla fiscal en esa materia. Y entiendo que dice que el presupuesto es inteligente porque conserva en su estructura la función contracíclica que tiene que tener el Estado cuando una economía empieza a desacelerarse. entiendo que lo que busca ese presupuesto es que, dado que el sector privado está afectado por las condiciones de la economía mundial, por la caída del tema del petróleo que es fundamental en este país, el Estado va a jugar un papel protagónico en el ejercicio de reactivar el proceso económico, de sostener el proceso económico para poderle permitir los niveles de crecimiento que tiene fijados el gobierno nacional, particularmente en esa meta que el ministro dice que no se baja de ahí, que es de 3.6% del crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces, digamos que no sé si usted tiene toda la libertad de corregirme, si en mi apreciación de lo de austero e inteligente he cometido algún error. Pero hago claridad sobre eso para señalar unas cosas que señalaba también el día de ayer en relación con el tema del presupuesto del sector agropecuario. Este gobierno no ha renunciado en relación con el tema minero y particularmente con el tema de hidrocarburos a considerar el sector de hidrocarburos como un sector vital, fundamental en el desarrollo de este país. Inclusive aquí veo tres tweets del ministro donde dice claramente que el sector mineroenergético continúa siendo un sector fundamental que cuenta con todo el apoyo del Estado para su desarrollo porque yo creo que todavía siguen pensando que ese sector va a ser una de las locomotoras que va a impulsar el desarrollo del país. Por ahí están los tweets y a ustedes les parece ahora le echamos una leída a ese tema. Pero cuando uno mira las cifras del ministerio empieza uno a sentir como que la cosa del discurso no encaja perfectamente con las cifras. Entonces, primer tema, uno ve que el presupuesto cae sustancialmente a 2.852.000 millones para el 2016. Eso significa con relación al presupuesto del 2014 una disminución del 8.7%. Rompe una tendencia que traía ese presupuesto de los últimos años de crecimiento que entre otras cosas también hay que señalarlo, era un crecimiento bastante pobre si se quiere dado el hecho de que estábamos, como lo señalaba aquí nuestro presidente, en una bonanza del sector mineroenergético y los crecimientos presupuestales de ese sector pues todavía eran bastante insignificativos. Tanto así que pasamos en el año 2014 de una participación del 1.56 del presupuesto de minas al año 2015 al 1.78 y lo que se proyecta para el año 2016 es que volvemos a caer al 1.41%. Eso empieza a preocuparnos enormemente, cuál es la coherencia de mantener la idea de que este es un sector estratégico para el desarrollo del país, al que hay que darle todo su apoyo, al que hay que ayudarle, dada la crisis que hay, que bastantes ayudas ya han tenido. Ustedes saben perfectamente que les han bajado el IVA para toda la maquinaria y les vienen haciendo unos planes especiales para reactivar el sector, pero en las cifras del ministerio lo que uno ve es que las cifras empiezan a disminuir sustancialmente. Por ejemplo, cuando uno desagrega el tema de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el presupuesto de funcionamiento, que quisiera que me regalara una ilustración sobre eso, porque es una cifra supremamente alta, pasa de 598 mil 742 millones a 377 mil, con una disminución del 37%. Yo entiendo que esa es un área estratégica en el tema de hidrocarburos, es un área clave, por ahí viene todo el tema de exploración, por ahí viene el tema de explotación de hidrocarburos, por ahí se suscriben los contratos para el desarrollo de la actividad y no vería uno que en ese marco general de presupuesto inteligente, de presupuesto austero, nosotros encontremos que las cifras de apoyo para ese tipo de actividades no se ven por ningún lado. Entonces, mi primera preocupación sobre el tema es preguntarle cómo se maneja la coherencia entre ese discurso, entre esos anuncios y las cifras del presupuesto. Lo digo porque, Ministra, tengo que contarle que ayer en la sesión de ayer, el señor Ministro de Agricultura no contestó en ninguna de las preguntas que le hice sobre ese particular y le hice exactamente la misma. grandes anuncios en el tema de desarrollo agropecuario, grandes recortes en el presupuesto del sector agropecuario. Y aquí estamos viendo exactamente lo mismo. No entendería yo, o nos queda difícil un poco a los mortales como nosotros entender la coherencia de ese discurso, entender, digamos, hacia dónde es que quieren dirigir el tema. Y me parece supremamente grave que si hemos considerado, insisto, en que este sector siga siendo estratégico, lo que hagamos ahora es bajarle su presupuesto, particularmente en los temas relacionados con la inversión del sector. Entonces, antes de ir más adelante en esa materia, le pediría que nos regalara una explicación sobre ese que es como los aspectos generales del presupuesto, para ya entrar después en materia sobre algunas otras cifras que cada vez que las vemos nos preocupa muchísimo más. Muchas gracias, presidente.